...resguarda. Escuchamos detonaciones en la avenida Sucre de Katia en este momento. Desconocemos si estos disparos provienen de armas de fuego. ...esguardo en la iglesia del Carmen. Amigos de Venezuela, no sabemos en qué condiciones, pero hay una persona en el piso y los ciudadanos acusan que fue por impacto de bala. Hay una señora, míganla ahí justo donde se encuentra. En el piso hay funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de Policaracas y también afectos al gobierno. Nosotros no vamos a retirar, estamos en la avenida Sucre de Katia, frente a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.